¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio. ¡Uy! A esa mami sí me la llevo. Hola, mami. ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? ¡Para el antro, mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro. ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Vaya, niños, ya tocaron para el recreo. Ya pueden comer. ¡A comer! ¡Uy! ¡Me pusieron sándwich, yogur y pan dulce! ¡Sí! ¡Me pusieron manzana y chacalaca! Solo tortilla con queso. A mí me da pena comer esto enfrente de mis comp... ¡Ey! ¿Y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! ¡Este loco dice que está haciendo un río! ¡Apartense, que ahí voy! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey! Ustedes tírense más adelante, que aquí hay piedras. ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo coco! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. ¡Te voy a partir un coco! ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¡Te traje este coco! ¡No! ¡No quiero! ¡Porque no me quería dar! ¡No, hijo! ¡Agárralo! ¡Discúlpame! ¡No tengo que ser tan egoísta en esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! ¡Ya me voy! ¡Que te vaya bien, mamá! ¡Mamá, ¿y qué tanto llevas en ese maletín? ¿Lo necesario para viajar? ¿Y qué es lo necesario para vos? ¡Todo esto! Sillas, escobas, un pasturero, un tambor, un gavetero y una cocina. Es más, ya me agarró la tarde. Bueno, a ver si cabes en el bus. ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Oye, se evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, salgamos, huelos! Es que la belleza cuesta. Larín, mira cómo tenés esos dedos. Cuidadito y manchás esa camisa. No, mamá, no creo que se manche. ¿Y en qué momento se manchó? ¡Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama! Porque si no, con esto te va a tocar, mira. Bueno, lo voy a guardar. ¡Mira cuántas migajas dejaste! Cuando tu papá es mecánico. ¡A comer, Larín! ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste. ¿Un cuadro hecho de herramientas? ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! ¡La mesa hecha de una llanta! ¡Y la taza de café también! ¡Y el plato! ¡Mi papá está loco! ¡Hijo, usted ya está demasiado grande! ¡Ya es hora de que trabaje por primera vez! Aunque sea limpiar parabrisas, vaya. Está bien, voy a ir a trabajar. Bueno, vamos a limpiar parabrisas. ¡Ay no! ¡Ahí viene ese niño que limpie parabrisas! ¡Pague! ¡Pero yo no te dije que lo limpiaras! ¡Que pague, le digo! ¡Limpiase, limpieza, limpieza! ¡Ay no! ¡Ahí viene ese niño! ¡Yo no le voy a parar! ¡Ey! 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 ¡Lo dejé perdido! ¡Él pensó que me iba a ir a la cifraria! ¡Usted no puede irse sin parar! ¡Rai! ¡Rai! ¡Nadie nos quiere dar Rai! ¡Mamá, tengo una idea para que pare alguien! ¡Póngase este vestido y pida Rai! ¡En todo eso nosotros nos escondemos! ¡Esa mamacita está pidiendo Rai! ¿Qué pasó, linda? ¡Crea que me da Rai, por favor, muñeco! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Súbase! ¡Amor, hijo, venga! ¡Vámonos, vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos, vámonos, amigo! ¡Quedó trabado! ¡No alcanzo! ¡Papá, me bajas el avioncito! ¡Ahorita no, estoy trabajando! ¡Mamá, me bajas el avioncito! ¡Ahorita no, estoy ocupada! ¡Como nadie me quiso bajar el avioncito, voy a poner esta escalera! ¡Larín! 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 ¡Ay no, se golpeó la cabeza! ¡Amor, llevemos a Larín al hospital! ¡Siempre préstale atención a tus hijos! ¡Un parque, jugamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero jugá! ¡Contraseña! ¡Pero jugá! ¡Si no me decís la contraseña, no puedes jugar! ¡Vaya, niños! ¡Les traje unos refrescos para tomar! ¡Arriba, pa' abajo! ¡Lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Como jugaban los niños antes! ¡Voy a jugar con mi Game Boy! ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah, pero ahora! ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! ¡Uy! ¡Este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí, no te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí, no te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Siviriano! ¡Queremos Siviriano! ¿Me da uno de coco? ¡Claro, con mucho gusto! ¡Gracias! ¿Y yo quiero uno de chicle? ¡Tenga! ¡Gracias! ¡Un coco! ¡Aquí está su Siviriano! ¡Gracias! ¿Y vos por qué no vas a comer Siviriano? ¡No, es que no tengo hambre! ¡Tomás, te voy a regalar uno! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Hola, linda! ¡Ey, tenés algo aquí en la camisa! ¡Esa es la caca del pájaro! ¡Pieras! ¡Yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto! ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? ¡Ya vas a ver! ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? ¡Toma estos 200 pesos! ¡Anda a comprarme una tele a color! ¡Va, está bien! ¡Ves que es tonto! ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? ¡Ahora voy yo! ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? ¡Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí! ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! ¡Vieras, Larín! El policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada. El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¡Dios! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Como a mí me gusta! Cuando eres niño y te haces el dormido para que tu papá te cargue, ya vamos a llegar a la casa. Me voy a hacer el dormido. Se quedó dormido. Me lo voy a llevar a la cama. ¡Ah, pero cuando ya estás grande! ¡Larín, y que no pensás bajarte del carro! ¡Demasiado! Que ya es tarde, quiero dormir y vos jugando ahí. Mi mamá siempre anda de todo acá, así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa. Al fin estoy aquí adentro. Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá. ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¿Y esto? ¡Una prueba de embarazo! ¿Y si trae otro hermanito? ¡Larín Junior! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir. ¡Y hoy como salgo de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga... se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¡Qué hice! ¡Ay, una cucas! ¡Tranquila, amor! ¡Déjamela a mí! ¡Con este matacucas no tiene vuelta atrás! ¡No tiene amor porque me dan miedo! ¡Ay, fuera, fuera! ¡Con estos lentes puedo ver cuánto tiempo de vida le quedan a las personas! ¡Ese carro la va a atropellar! ¡Tengo que salvarla! ¡Ey, qué te pasa! ¿Por qué te pones a media calle? ¡Le logré salvar la vida! ¡La semilla! ¡La semilla! ¡Mi agua! ¡Ay, Alarín! ¡Te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca! ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas para sacarle la leche ¡Vaya, ahora te toca! ¡Sí, voy yo! ¡Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres! Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! ¡Larín, he venido por ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y este por qué me ignoró? ¡Larín, soy la muerte y vengo a llevarte! ¿Y a este qué le pasa? ¡Estos dos otra vez! Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Tráigase perro para acá! ¡Usted bien sabe que aquí no se permiten! ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! ¡Pero de mi perrita nadie me va a separar! ¡Vámonos, Molly! ¡Cuando Alfreda anda en sus días! ¡Ay, no! ¡Siento que me bajó! ¡Ay, no! ¡Me manché! ¡Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda! ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme ¡Ah, fue un sueño! No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri ¡Ah, les voy a hacer una broma! Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas ¡Hoy lo voy a guardar! Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No ha visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj te digo? ¡No! ¡Por cierto! ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¿Y para dónde vas Larin a estas horas? ¿O acaso te mandas solo? Han esperado tanto este tiempo mamá Para decirte que ya soy adulto Y yo puedo hacer lo que yo quiera ¡Ah! ¡Como ya sos adulto te puedes pagar todo el internet! La luz de la casa El agua Y todas las deudas que tenemos en esta casa Como sos adulto no te afecta verdad Y tienes el dinero para eso No mamá, era una bomba Por una boba mamá Más te vale Larin, porque mientras vivás debajo de este techo Tienes que seguir mis reglas Y pedirme permiso para salir En los últimos días he visto en Estados Unidos Que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Este Larin es exagerado Como que si esto funcionara Que calor está haciendo Y mi mamá quiere que tienda la ropa Que fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larin, que, Larin, que pasó mamá Que no estás viendo que la ropa agarró fuego Por el calor No, mi camisa Señor, con este calor que está haciendo No vamos a morir Mamá, te presento mi novia Pasen, pasen niños Permiso, suegra Hermano, no apis ¿Qué querías Larin? Larin Junior Y con novia Y con novia Que lindos ojos tienes Redonditos como el sol Se parecen a los ceros Que me pone el profesor Ay, qué lindo Te amo mucho Yo también te amo Estos dos tan gris Larin, tomate la medicina No quiero No quiero Es por tu bien, hijito Que no quiero Te vas a tomar tu medicina, maniquí No, no quiero Con que no querés Que no te querés seguir tomando la medicina De sí Verá Es la medicina De Hijo Vamos a comer pollitos, hijos Toma el tuyo, Larin Gracias, papá Y toma el tuyo, Alfredo Y aquí están las bebidas Gracias, papá Yo también quisiera pollo Y estos huesos me los encontré en la basura Tomá, niño Mis hijos y yo queremos compartir contigo Gracias, señor Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suegra Hijo, eso no es una mujer Galletitas Cuidadito, Larín Con agarrarte estas galletas Porque si no Ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una Mamá, ¿me puedo comer una galleta? No Bien, mamá Por favor, solo una Que no, dije Quizás fui muy dura con él Está bien, Larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde ¡Uy, doritos! Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde ¡Uy, una gran pizza! Con que este Larín Junior es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga, señor, le traje una pizza Gracias, niño Me alegro mucho que Larín Junior haya aprendido a compartir ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara ¡Mi papá, su pierna se quebrara! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pap! Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú, yo, sí, vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Bede Ahora te toca Ay, no, si no digo bien a palabras Vente Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah, muy bien Como que has aprendido la lección Si, si Ahora, ¿Cómo te llamas? Ah, Lobelto El dolor es mental ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No, hombre, guardá eso, que eso es muy picante Ay, la princesa tiene miedo Te voy a demostrar que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá Ah, es más, trae el otro chocolate para acá Ah, el dolor es mental Trae esa paleta para acá Ah, el dolor, el dolor es mental El dolor es mental Ahora me toca a mí ¡Me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Ah! ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Familia, probemos la guamita más picante del mundo! ¡Démole! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! Entonces no ¿Qué? Vaya Larín, hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo y sacar el cangrejo Y así lo sacamos y ya tenemos para comer ¡Sí papá! Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo ¡Ay! ¡Me mordió papá! ¡Me mordió! ¡Ay! Es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar tienes que meterles un gusanito ¡Ah! Es que tengo que meterle el gusanito Mucho, mucho más tarde ¡Ay! ¡Me duele papá! Este le metió el otro gusanito ¡Ay! La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, Biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo, pero cansa demasiado Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto ¡Sí, Larín! ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo ¡Sí! ¡Sí, abuela! ¡Fusión! ¡Sí! ¡Lograron fusionarse! ¡Estás lenta, mamá! ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Taguerás, mamá, con lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? ¡Ah! ¡Ah! Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa, mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero, porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y el escobo para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último, me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Mi mamá, todas las mañanas Voy a poner una canción ¡Ay, mi mamá ya puso esa música! ¡Ay, mis oídos! ¡Uy, papá, papá! ¡Me debo a dormir! Vaya Larín, hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos y ya tenemos para comer ¡Sí, papá! Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo ¡Ay, me mordió, papá! ¡Me mordió! ¡Ay, es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito ¡Ah, es que tengo que meterle el gusanito! Mucho, mucho más tarde ¡Ay, me duele, papá! Este le metió el otro gusanito ¡Ay, Elon! No tengo dinero y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante, Larín Con solo chasquear los dedos, tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha ¡Sí funcionó! Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares ¡Sí funcionó! Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares ¡Sí funciona el guante mágico! ¡Hija! El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es Larín Te toca, hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca, te toca, hija Mi mamá está loca Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca ¡Familia! ¡Ya somos 20 millones! ¡Sí! ¡Compré pizza y coca para comer! ¡Sí! ¡Tras piñata! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí hay en la piñata! ¡Ey! 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 ¡Gente! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Ya somos 20 millones! ¿No le vas a echar chile? ¡No! Eso mucho pica ¡Ay! ¡Ay! ¡La niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Dati! ¡Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Vámonos, Larín! ¡Larín! ¡Entremos a este sótano abandonado! ¡Bien, démosle! ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Qué oscuro está aquí! ¡No, Junior! ¡Mejor deberíamos de salirnos de acá! ¡Ay! ¡Multiélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? ¡Más que sí está haciendo calor! ¡Vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo no vuelvo a entrar a ese lugar! ¡Ay, bebo si te quedas, Larín Junior! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín. ¡Suficiente con este filo! ¡Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora! ¡Aló, amor! ¡Amor, ¿dónde estás? ¡Tranquila, amor! Que aquí estoy con mi madre. En dos horas llego a la casa. ¡Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca! ¿Y qué te pasa, amor? ¡Relájate! ¿O acaso estás con la regla? ¡No! No estoy con la regla. Estoy con tu madre. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¡Amiga, mamá, mi no visitaste! ¡Sí! ¡Pasen, pasen! ¡Amiga, tenemos muchas cosas que contarte! ¡De verdad, amiga! ¡Larín, deja de estar jugando con esa pelota! ¡Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer! ¡Larín, qué te dije con esa pelota, pues! ¡Ay, amiga, nosotros ya nos vamos! ¡No, se fueron! ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando hay gavisita no te molestan. ¡No, no, no! ¡Cuatro! Y a la próxima, Larín, te va a ir peor. ¡Y aventa esa pelota! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ahora vamos a probar sabritas mexicanas! Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más takdé Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 ¡Los detalles! ¡Se lo llevo al mar! ¡Las pequeñas cosas! ¡Mi pequeño Larín! ¡Lo que parecía no importante! ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! ¡Mamá! ¿Me regalas agua? ¡Sí, hijito! ¡Aquí está la agua! ¡Y yo aquí armando gran show! ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Larín! ¡Sacqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey! ¡Más con cuidado! ¡Mátalo! 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 ¡Vaya niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Uy! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra! ¡Niños! ¡Hoy es la feria de ciencia! ¡Quiero que me muestren sus experimentos! ¡Para mi experimento necesitamos vinagre blanco! ¡Y después de eso le ponemos un huevo! ¡Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas! ¡Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así! ¡Y va a rebotar! ¡Nunca había visto un huevo tan aguado! ¡Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra! ¡Maestra! ¡Para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar! ¡Y le ponemos 2 de bicarbonato! ¡Lo revolvemos a un poco de arena! ¡Le echamos bastante alcohol 90! ¡En la arena mojada ponemos nuestra mezcla! ¡Le ponemos fuego! ¡Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra! ¡Entre más cerca la tengamos así del juego! ¡Más grande se va a hacer! ¡Interesante! ¡Maestra! ¡Para mi experimento ponemos agua! ¡Y le echamos un poquito de colorante! ¡Luego ponemos una candela en el centro! ¡Le ponemos fuego! ¡Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel! ¡Y tapamos la candela! ¡Y luego pasa eso! ¡Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones pero tened cuidado! ¡No mamá! ¡Comencemos aquí! ¡Mamá! ¡Te toca! ¡Ay no! ¡A mí estas cosas no me gustan! ¡Te dije Larín que esas cosas no me gustan! ¡Mamá! ¡Me voy a tirar de esto! ¡No Larín! ¡Ahí no! ¡Lo siento mamá! ¡Ya me fui! ¡Gerónimo! ¡Mamá! ¡No Larín no! ¡Mamá! ¿Y qué estabas soñando mamá? ¡Ay Larín! ¡Soñé que te caías de esa cosa! ¡No mamá! ¡Si en esa tirolesa no pasa nada! ¡He comprado estas cuatro conchas! ¡Voy a compartir con mi familia! ¡Larín Junior agarró una concha! ¡Gracias mamá! ¡A ti le agarró una concha! ¡Judy agarró una concha! ¡Bueno! ¡Esta es la última! ¡Esta me la voy a comer yo! ¡Ya vine mamá! ¡Ya vino Larín y quizás no ha comido! ¡Mejor que se coma él la última concha! ¡Gracias mamá! ¡Larín Junior y no te vas a comer tu concha! ¡No mamá! ¡Es que estoy muy lleno! ¡No me la voy a alcanzar a comer! ¡Bueno! ¡Si no querés me la puedo comer yo! ¡Sí! ¡Cométela! En realidad sí quería la concha pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. ¡Vámonos amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y tú te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos amor! ¡Ya vámonos amor! Mi mamá está distraída no creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín deja eso! ¡Que hoy no te voy a dar doritos! ¡Y enójese lo que quieran! ¡Yo solo quería un dorito! ¡Hija! ¡Me regalas un dorito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Agárralo mamá! ¡Gracias hija! ¡Larín tomá! ¡Aquí está tu dorito! ¡Gracias abuela! ¡Uy! ¡Ando diarrea! ¡Y me han dado ganas de hacer ahorita! ¡Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar! ¡Bueno! ¡Lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ay! ¡Me dieron ganas otra vez! ¡Lo voy a tapar! ¡De regreso! ¡No creo que nadie se dé cuenta que hice del dos en arena! ¡Uy! ¡Arena! ¡Quiero hacer un castillo! ¡Eh! ¡Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? ¡Eso es barro hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! ¡Ay no! ¡Una culebra! ¡Mamá! ¡Pero si es una pitón! ¡No hace nada! ¡Para que veas mamá que no hace nada! ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde ¡Mamá despertá! ¡Dispertá mamá! ¡Gente! ¡Estoy feliz! ¡Porque ya me dieron una visa mexicana! ¡Así que alisté las maletas para irme a México! ¡Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente! ¡No Larín! ¡Eso está muy caro! ¡Me sentí muy mal porque quería regresar a México! ¡Pero se me ocurrió una idea para convencerla! ¡Lavé los trastes! ¡Trapé el piso! ¡Saqué la basura! ¡Y cociné algo rico! ¡Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta! ¡Gente! ¡Si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día ¡Nos vamos mañana para México! ¡Por favor gente! ¡Denle like al video! ¡Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México! ¡Mamá! ¡No Molly! ¡A la calle no! ¡No a la calle no! ¡Molly! ¡Molly! ¡Molly no! ¡Yo todavía te dije que no saliera de la casa! ¡Ojalá pudiera devolver el tiempo! ¡Para ver! ¡Ay no! ¡Y para esas ganas de orinar arme este gran show! ¡No hombre! ¡Ay no! ¡Rompí la copa favorita de mi mamá! ¡Mi mamá va a estar muy enojada! ¡Yo mejor me voy de este país! ¡No hay tan sabor! Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me dan los tacos ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? ¡Al pastores también! ¿Qué pasó Larin? Pensate que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¡Ya no quiero tacos! El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! ¡No! Ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos ahorita les voy a llevar comida ¡Vengan! Aquí está la comida ¡Coman ya! Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito ¡Y apúrense! Que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza no estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno ¡Mamá! ¿Me das otra? ¡No! ¡Hay que guardar para más tarde! Yo con esto no me voy a llenar yo quería otra porción Mi mamá está distraída yo me voy a comer la pizza que queda ¡Me voy a comer toda la pizza! ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad? ¡No mamá! ¡No es lo que parece! ¡No me comí yo la pizza! ¡Eso es lo que vos decís! ¡Vení para acá! ¡Te voy a dar con esto! ¡Larin! ¡Vamos a entrar a ese oxo porque quiero comprar una pastilla pa'l dolor de cabeza! ¡No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar! ¡Sí papá! ¡Está bien! Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer a este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Larín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo Ay, la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron Ah, pues tíreme, a mí también ¡Mi peluca! Larín, ya me voy Y mi mamá me dijo que te dejara el teléfono para que escucharas música Te voy a poner esta ¿Y esto qué es? Música para niños, ¿por qué? Estas canciones no me gustan a mí A mí las que me gustan son estas Te lo voy a dar pero pa' que lo rompa duro Yo perreo sola Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Yo vivo todos los días como si fueran... El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río Karin, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien, mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá, vieras Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Laren? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Laren Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo ¡Pero a quién le importa, Laren Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Laren está aburrido! Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido ¡Aquí hay tránsito! ¡Mamá, te vas a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Laren? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Es suficiente para divertirme todo el día ¡Mamá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Laren, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Laren ¡Ay, papá, me duele! ¡No pasó! Ya me cansé que Laren Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Laren! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, Laren! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Esto me lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! Mientras tanto Mi amor, te traje esto ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! Laren, ¿y por qué estás triste? Es que ahora quedamos de vernos con mi novia Y cuando abrí la puerta Vi que se estaba besando con otro ¡Me fue infiel! Eso te pasa por bruto, Laren Por enamorarte muy rápido Aprendí a mí que ya llevo dos meses de novio con mi perrito Es más, ahorita lo voy a ir a ver Amor, ¿dónde está? Dentro de mí ¿Y qué te pasó, Moli? Que veo que venís triste A mí también me fueron infiel, Laren ¿Viste que te dije? Ya no hay que creer en el amor Hoy le voy a hacer una broma, Laren Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh, soy malo! ¡Laren! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y nos puede pasar algo? ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Laren Jr. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Laren Jr.! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Laren Jr.! ¡Laren Jr.! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Gente, comenten si quieren que me vengue de Laren Jr. ¡Buenas! ¡Tiene clavos! ¡No! ¡Aquí no vendemos clavos! ¡Aquí sólo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Tiene clavos! ¡Que no! ¡Que aquí no vendemos clavos! ¡Aquí sólo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! ¡Buenas! ¡Tiene clavos! Sí, tengo clavos, ¿cuántos va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien ¡Váyanos, chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá ¡Por favor! Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, y para vos no vas a comprar Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá, allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! Estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démole! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre ¡Cómo veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! Y espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Alarín, anda, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Alarín, te dije que te lavara las manos Para comer ¡Definitivamente aquí están locos! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene diez ¡Sí! Ahora va usted, Alarín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida ¿Usted también tiene diez? ¡Sí! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Alarín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Que al ponerle fuego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un diez por efectos reales ¡Sí! Aquí está tu comida, Alarín Últimamente Alarín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Alarín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estarte dando gusto Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate, Larín, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos, mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajás? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión para ver los partidos Ya no te soporto Vete de la casa Pero me voy a llevar todas mis cosas Sí, pero nada más lo que te quepa en ese triciclo Bueno Amor, ¿estás segura de que me lleve todo lo que me cabe en el triciclo, verdad? Sí, nada más eso Como ella dijo que me llevara todo lo que me cupiera Estas cositas me cupieron A la próxima, si querés te llevas la casa entera Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No, hombre, sí ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí, la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja A dirección, que voy a llamar a su mamá Uy, taquitos, le voy a echar salita Ay, no, lo que faltaba, se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Larín, a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente ¡Gracias!